¿Cómo se puede compartir los sitios verdes desconocidos en mi ciudad? ¿Cómo puedo compartirlos con mis vecinos y amigos? Los mapas verdes son creaciones locales que permiten a residentes de todas las edades obtener una perspectiva nueva de sus comunidades, involucrando a otras personas para tomar decisiones hacia un estilo de vida más sustentable. Elaborados de manera local alrededor del mundo, los mapas verdes pueden tomar forma como mapas impresos o digitales. Al utilizar los íconos del mapa verde, cada mapa registra gráficamente sitios de vida sustentable, al igual que los sitios naturales, de justicia social y culturales. Los mapas verdes ayudan a los residentes más antiguos, a los recién llegados, visitantes y a los decisores locales para aprender acerca de las mejores prácticas y a que se adopten modelos de manera adecuada en otras comunidades. Para reducir costos y tiempos necesarios para producir mapas verdes que pueden inspirar y llegar a audiencias globales, el sistema Mapa Verde o Green Map System está desarrollando el OPEC Green Map, el Mapa Verde Abierto, una plataforma en internet para el mapeo verde muy amigable y multilingüe. Este mapa participativo combina el conocimiento local, íconos universales y Google Maps, de manera que los mapeadores pueden mapear sitios instantáneamente. Al explorar OpenGreenMap.org, lo invitamos a agregar comentarios, calificaciones, imágenes y videos. También puede rastrear el progreso ambiental al contribuir al índice de impactos. Con el potencial de crear un recurso enciclopédico para un estilo de vida más sustentable, usted está invitado para tomar parte. Todos pueden ayudar a que cada mapa verde abierto crezca al compartir sus propios conocimientos acerca de los recursos verdes e innovaciones sociales en su comunidad. A lo largo del proceso, usted desarrollará habilidades de evaluación y comunicación y conexiones de intercambio social. Una manera maravillosa de crear conciencia de los recursos verdes subutilizados, el mapa verde abierto también revela patrones de injusticia y abandono. Es fácil comparar todos los sitios marcados con el mismo ícono con el propósito de implementar mejoramientos. El mapa verde abierto ayuda a los formuladores de políticas públicas, estudiantes, investigadores y organizaciones de la sociedad civil para balancear el progreso que se lleva a cabo al igual que envisionar lo que se puede hacer. Esto puede inspirarnos a todos para tomar parte. Los mapeadores registrados pueden crear su propio mapa en línea. A lo largo del tiempo, usted puede involucrar estudiantes, adultos mayores y expertos para que agreguen contenido. Usted puede crear mapas temáticos o integrales de la misma área. El mapa verde abierto es una de las herramientas que el sistema mapa verde ofrece. Encuentre más información en greenmap.org Este proyecto puede ser emprendido de diferentes maneras. Compare los mapas existentes y observe qué funciona mejor para su comunidad. Ahora todos saben qué tan verde es mi ciudad. Ayude a pasar la voz y a compartir el progreso de su comunidad.